de México. Desde Guadalajara Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, triple W, lajalisciense punto com. Esa es mi tierra, la jalisciense TV. Esta es mi presenta, Mexicanto. Una hora con los mejores videos musicales de nuestra música en el chavo. Con Jazmín de la Rocha, La Gallera. Solo videos de la música mexicana. La jalisciense más mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están mi gente bonita? Yo quiero mandarles un mega besote para todos y cada uno de ustedes. En verdad que es un gusto estar ahora sí que presentándoles a artistas nuevos, a videos que ustedes jamás habían visto, porque hoy en este programa tengo a todos los de casa. Así es. Pero antes de mencionarles quiénes son, pues ahí te van tus saludos. Para todos nuestros amigos del Canal 21 en Chinahuapan, Puebla, Tetela de Ocampo, Coetzalán y todas sus cercanías. Canal 21 de San Luis Potosí, es bien bonito para todos. Ellos de verdad que les mando un beso. Para nuestros amigos de Ciudad Fernández, Río Verde, El Refugio, Canal 21 de Sacualco de Torres, nuestros amigos de Villa Corona, Acatlán de Juárez, Bellapista, Andrés Figueroa, La Resolana, Curucero de Santa María y de Santa Rosa y de Santa Ana, ya saben que a mí me encanta decirles así. Para todos nuestros amigos del Canal 4 en Ciudad Guzmán, muchísimas gracias a todos por sus apropachos. De verdad, para todos nuestros amigos del Canal 5 en Manzanillo, Canal 6 de Tamazula, para nuestros amigos del Canal 14, Telecable del Estado de México, Gilotepec. De verdad, y a todos los que están ahí cerquitititititititita, les mandamos un apapacho enorme. Y así iniciamos este programa con un gran artista, la verdad que es de aquí de Guadalajara, Jalisco, arriba los tapatíos, y más porque es un amigo, compañero y de todo. La verdad, Humberto Solorio se la rifa y más, y más, ahora sí que ha estado pues últimamente por Chapala, para todos sus seguidores, síganlo a través de las redes sociales, aquí abajito aparece mi red social oficial, ahí lo pueden encontrar también a Humberto Solorio, para que le den like y compartir a todos sus videos, y más que nada que se den, ahora sí que ese taquito de ojo, mis preciosas, día, en la noche, en la tarde, a la hora que estés viendo este programa, te pongas bien contenta y bien, bien chabrochona con esto de Humberto Solorio. Ayer pedí, ahí no más, comenzamos. Mexicando. ¡Song, ching�, chingí! Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio, te adeberas Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quieras Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Si alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Ayer pedí con tanta fuerza Ayer pedí que te murieras Porque te odio, te adeberas Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quieras Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Si alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Si alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y hoy solo quiero Que tu vuelvas Y hoy solo quiero Que tu vuelvas Mexicando Extráñame Aunque maldigas Mi cariño Extráñame Aunque no entiendas Mi destino Porque me vas a recordar Por siempre Y para siempre No me podrás olvidar Me tienes que adorar Eternamente Extráñame Cuando te ofrezcan Una copa Extráñame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ganas de vivir Extráñame Extráñame Cuando te ofrezcan Cuando te ofrezcan Una copa Extráñame Cuando te besen En la boca Cuando te digan Cuando te digan Como yo Las cosas más bonitas De la vida Cuando te encuentres Muy feliz Con ganas de vivir Extráñame 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 Mexicando Mexicando ¿Eres cantante De música ranchera? ¿Te gustaría tener Un videoclip Y que se transmitiera En este programa? PNC Producciones Te ofrece La oportunidad De lograrlo A un costo Muy económico Y al alcance De tus posibilidades Comunícate al teléfono 0133-2410-7405 En Guadalajara, Jalisco Y aprovecha La oportunidad Que te ofrece BMC Producciones Publicidad Media Comunicación De Cocule Es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro En su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis De la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377-773-3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales Taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En radio Número 339 En el barrio De las cebollas Teléfono 01326-423-0825 En sacualco de torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Hola que tal Sánchez Amigos de siempre José Cruz Caudillo Y Reina Larios Y queremos invitarte amigo Que nos acompañes Este próximo 7 de agosto A partir de las 6 de la tarde En la plaza principal De San Juan De Toros Donde festejaremos Nuestro décimo aniversario Si amigo 10 años de escenarios musicales Les vuelve un gran espectáculo Tendremos un gran fistonón Habla regalos Artistas invitados Como la Sonora Caliente Orese palpitar Son las cumbias Barrio a todos barriga Sonics Band Ya sabes que soy parejo La orquesta es party Alejandro Sada Y Stingy Salsero La Sonora Incense No voy a cambiar el nombre Los Propilofos De Tony López Yo quiero esto de mi camarón Si tú quieres Tú me das el caramelo Marón, caramelo Yo quiero mi camarón La banda Las Tapatías Vas a mirar mis desprecios Servidos y hasta nada Mi cuerpo La banda El Pueblito La buena huerita Pachanguera Acepta ser tú Mi pareja Yo quiero ser tu bailador Buenos días a los amigos de escenarios musicales Asiste con tu familia Grandes sorpresas Grandes invitados Como ya lo vimos Este próximo 7 de agosto A partir de las 6 de la tarde ¿Entonces? En la plaza principal De San Juan De Toros 10 años de escenarios musicales Gracias a ti Suba 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 Mexicanto Suba 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 Te ofrezco mis oraciones, porque sanes mis heridas Renueves mi vida con tus bendiciones, niña peregrina En este santuario, te vengo a ofrecer mi canto Virgencita hermosa, virgen del sagrario, niña peregrina Virgencita chula, virgencita del sagrario, reina consentida de mi tamazula Todo el pueblo te acompaña, cantando con alegría Caminando sin descanso, el 30 de enero en tu romería Por donde tú vas pasando, vas dejando bendiciones Tus prodigios y milagros, llenan de esperanza nuestros corazones Niña peregrina En este santuario, te vengo a ofrecer mi canto Virgencita hermosa, virgen del sagrario, niña peregrina Virgencita chula, virgencita del sagrario, reina consentida De mi tamazula De mi tamazula Mexicano ¡Ay Dios! La verdad que es ver estos videos de casa Así como el de Itzel Montes de Oca, como Maribel Salinas Entre otros tantos más que se están uniendo a PMS Producciones Llama al 0133-2410-7405 Pero también los amo y los adoro a todos, todos y cada uno de los que le dan like A las publicaciones en el Facebook Porque adivinen qué Ahí vienen los saludos Para nuestros amigos Felipe Alcántar, Lorena Alcaraz A Cárdenas Blancarte, Juan Elizondo Para Presas Barajas, Reginaldo Quintero Para mi amigo Agustí Gregarza, Valenzuela Jorge, Raimundo del Moral Pilar Ornelas Para nuestro amigo Jesús, José Cruz y Jaudillo Ese aplauso, de verdad que hoy lo tenemos aquí en el estudio Luis Olmedo, para nuestro amigo Alfonso Ochoa Mayro Valencia, David García Andrade Nuestros amigos ahora sí que de Monterrey Que es Jerry del Prado Nuestro amigo Ver, nuestro toto, toto, tos y cada uno de ustedes De verdad muchísimas gracias Para Ulises Vázquez, Miguel de la Rocha, Santos Daniel Yogura El Güero, Víctor León, César Medrano, Tania Reséndiz Y Pablo Hernández Vierta Enrique Vierta, que me estaba pidiendo sus saluditos Ahí están de verdad Muchísimas gracias por siempre estar al pie del cañón Porque este programa es para ti Para que lo disfrutes, lo compartas Y sobre todo que te pongas a bailar con nosotros Porque este video que les voy a presentar es de su servidora Ahora sí que está bien padre Está padrísimo Lo grabamos en Mazamitla, Jalisco Les mando un mega besote Que se la pasen súper bien Porque los voy a dejar con esto Que es La Diferencia en Mexicano Mexicano Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies Tú es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien quiero enamorarme Que daño Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú Yo te comprendo Perfectamente sé Que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer Pero qué puedo hacer Si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero Tal y cual Sin condiciones Sin esperar Que un día Tú me quieras Como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana Yo me encuentre sola Pero por el momento Quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así Yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Mexicando Que yo en tu lugar Ya no me cante cigarra Que acabe tu sonzonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Regonando vas tu muerte Marinero 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 Dime si es verdad Que sabes ¿Por qué distinguir? No puedo Si en el fondo De los mares Hay otro color Más negro Que el color De mis pesares No hay otro color Más negro que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el pecho herido Ya casi para llegar Me dijo muy afligido Ya me cansé de buscar Un amor correspondido Bajo la sombra de un árbol Y al compás de mi guitarra Canto alegre este guapago Porque la vida se acaba Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Y quiero morir cantando Como muere la cigarra Mexicano ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip Y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad De lograrlo A un costo muy económico Y al alcance de tus posibilidades Comunícate al teléfono 0133-2410-7405 En Guadalajara, Jalisco Y aprovecha la oportunidad que te ofrece PNC Producciones Publicidad Media Comunicación De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego, lechón Pollo y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas, 15 años Graduaciones y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377-773-3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula, Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Publicados En rayo número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono al 01326 423-0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Hola que tal Seus amigos de siempre Con ciclos caudillo Y reinalario Y queremos invitarte amigo A que nos acompañes Este próximo 7 de agosto A partir de las 6 de la tarde En la plaza principal De Sacualco de Torres Donde festejaremos Nuestro décimo aniversario Si amigo 10 años de escenarios musicales Con un gran espectáculo De nuevo es un gran fistonón Habrá regalos Artistas invitados Como la Sonora Caliente Por ese palpitar Son la cumbia Barrio a todos Barrio a todos Barrio a todos Sonics Band ¿Quién sabes que soy parejo? La orquesta es party Alejandro Sada y Silvio Sachero La Sonora Incense Yo fui yo a cambiar el nombre Los propilofos De Tony López Yo quiero esto de mi camarón Si tú quieres no me das el caramelo Marón caramelo y esto de mi camarón Me da la zapatía Vas a mirar mis desprecios Servidos y hasta nada La banda El Pueblito Ya fue la cuerita pachanguera Acepta ser tu mi pareja Yo quiero ser tu baila 10 años amigos de escenarios musicales Asiste con tu familia Grandes sorpresas Grandes invitados Como ya lo vimos Este próximo 7 de agosto A partir de las 6 de la tarde ¿En donde? En la plaza principal De Sacualco de Torres 10 años de escenarios musicales Gracias a ti Súbale Súbale Desde Guadalajara, Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La jalisciense Más mexicana www.lajalisciense.com Mexicano 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 La jalisciense Vengo de tierras lejanas De una ciudad provinciana Hasta donde llega la fama De una feria sin igual Linda fiesta mexicana Celebra Guadalajara Que ha estado cuatro semanas Y en octubre va a empezar Hermosas son sus charriadas Bravas sus peleas de gallos Que tan solo con mirarlos Me hacen gritar de emoción Se me ensancha todo el pecho Y al escuchar los mariachis Yo les canto esta canción Feria de Guadalajara Al escuchar las campanas De tu hermosa catedral Siento estar cerca del cielo Y al sonar de las trompetas La emoción me hace cantar Y viva Jalisco, sí señor Seguro que sí, Maribel Un charro muy mexicano De corazón tapatío Sin poder ya remediarlo Sin poder ya remediarlo Me ha robado el corazón Porque así son en Jalisco Con su cantar enamoran Y su porte distinguido Que te deja sin hablar Ya le estoy mi despedida Guadalajara querida Te llevo dentro de mi alma Pronto te volveré a ver Para cantar mis canciones A este pedazo de patria Que es Jalisco, sí señor Feria de Guadalajara Al escuchar las campanas De tu hermosa catedral Catedral Siento estar cerca del cielo Y al sonar de las trompetas La emoción me hace cantar Mexicano Mexicano Los viachas No deben conocer A ese tirano Les puede suceder Pues él es un tipo De muy buen rey Solteras y casadas Quieren estar con él Y por la mañana Le gusta madrugar Y de buena gana Las vacas ordeñar Y después la gente Se oye hablar Miren a la prieta Un hijo va a comprar Camisa de cuero Pero no mugroso Sombrero de helado Pero muy celoso Camisa de fuera Pero bien bragado Pistola Extinto Pa' cualquier pelado En un buen caballo Le gusta montar Y cualquier muchacha Enanca llevar Un día Un día Domingo Lo vieron llegar Pues él A la plaza Se fue A conquistar Yo les recomiendo Se deben cuidar Pues en la tinaja No hay otro igual Camisa de fuera Pero no mugroso Sombrero de helado Antonio el famoso Camisa de fuera Pero bien bragado Pistola Al cinto Pa' cualquier pelado Mexicando Mexicando Por aquí, por favor Sigue, gracias Siem Buenas tardes doctor Buenas tardes, pase por favor Gracias Siéntese Gracias doctor Gracias Con permiso ¿Cómo se ha sentido? Hay más o menos doctor Ahí lo vamos a llevar ¿Pasa algo doctor? Lo siento mucho ¿Qué pasa? Los resultados De los últimos análisis Demuestran Que el cáncer de próstata Está invadiendo Otros órganos Ya no se puede hacer nada Si hubiera llegado usted Antes Otra cosa hubiera sido ¿Cuánto tiempo me queda? Hay que ser Muy fuertes Para no llorar Ni hay que ver la vida Que se queda atrás Y seguir tú misma Sin dar marcha atrás Y hay que ser muy fuertes Y volver a amar Y volver a amar Servirá De nuevo en tu pecho La ilusión perdida Librará De nuevo en mi mente Quizás otro amor Y verás Y verás Y verás También que lo nuestro Vive equivocado Llorarás Tal vez de alegría Porque se acabó Es una costumbre Es una costumbre De ninguna forma Se le llama amor Sentirás De nuevo en tu pecho La ilusión perdida La ilusión perdida Porque se acabó Porque se acabó Porque se acabó Porque se acabó Es una costumbre De ninguna forma Se le llama amor Se le llama amor Ay amor Ay amor Ay amor Mexicando Mexicando ¿Eres cantante de música ranchera? ¿Te gustaría tener un videoclip Y que se transmitiera en este programa? PNC Producciones te ofrece la oportunidad de lograrlo A un costo muy económico Y al alcance de tus posibilidades Comunícate al teléfono 0133 2410 70 405 En Guadalajara Jalisco Y aprovecha La oportunidad Que te ofrece PNC Producciones Publicidad Media Comunicación Tecocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01 377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es Tecocula Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 en tacos torteados Unicados 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 En rayo número 339 En el barrio de las cebollas Teléfono 01326 423 0825 En sacualco de torres Cadisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Hola que tal Soy amigos de siempre José Cruz Caudillo Y Reinalarios Y queremos invitarte amigo Que nos acompañes Este próximo 7 de agosto A partir de las 6 de la tarde En la plaza principal De Sacualco de Toros Donde festejaremos Nuestro décimo aniversario Si amigo 10 años de escenarios musicales Con un gran espectáculo Tendremos un gran visto No habrá regalos Artistas invitados Como la sonora caliente Zona cumbia Sonics van La orquesta es Pani Alejandro Sadas Es un misalteo La sonora incendio Yo voy a cambiar el nombre Los propilofos De Toni López Yo quiero esto de mi camarón Si tú quieres tú me das el caramelo Camarón, caramelo Yo quiero esto de mi camarón Las zapatías Vas a mirar mis desprecios Servidos y hacer nada La banda El Pueblito Fuera 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 En la plaza principal De Sacualco de Toros 10 años de sonarles musicales Gracias a ti Sube a él Sube a él Sube a él Y bigotazo negro También que tenía Pues bueno no tenía Tiene bastantes fans Les quiero decir Allí en el Semam Varias señoritas Señoritas Les digo así son Pues ya Ya se lo andaban robando ¿Qué pasó Caudillo? ¿Cómo las tienes? Y sobre todo Vamos a tener así A todas nuestras televidentes Que están así Al pendiente de este Que es su programa Y más porque tenemos A una invitada A su especial Para ti Como ya te lo había mencionado Él es El Charro Noble Que viene desde Los Ángeles Ese aplauso bonito Pásale Este es tu programa Bienvenido Hola hola Pues muy bien La verdad estamos muy contentos De que estés con nosotros Dile a los preciosos A toda la gente bonita De Mexicanto ¿Qué onda con tu nuevo video? ¿Dónde lo grabaste? ¿Qué te hizo venir aquí a Guadalajara A grabarlo? Y sobre todo Pues aquí en casa Pues en primer lugar Quiero agradecerles aquí A todos ustedes A Caudillo A BMC Productions A ti Jasmín de la Rocha Es un placer estar aquí Con ustedes De veras Me la pasé muy Pero muy bien Muy divertidos Todos ustedes Claro Tiene que ser Contentos Y alegres aquí Pero quiero saber Un poquito más De tu carrera Platícanos ¿Cuántos discos tienes? ¿Es el primero? ¿Qué premios has recibido? ¿Todo eso? ¿Queremos saberlo? Este es el segundo disco que grabo En verdad el primer disco profesional que sacamos El que tiene tres canciones inéditas Una que mi querido padre y yo trabajamos mucho en ella Que se llama ¿Qué bella eres tú? Otra que es Su mirar Que yo compuse para mi niña Y la número uno que es el Charo Noble Que mi amigo y arreglista Juan Daniel Salazar me compuso como sorpresa Sí Fue una sorpresa muy grata Y ahora la estamos grabando aquí en Guadalajara, Jalisco Ay qué padre Pero queremos saber ¿Qué te hizo venir aquí a Guadalajara? ¿Qué dijiste? Ah bueno Pues es que me han dicho que Guadalajara está bien padre A ver, dinos Dinos ¿Cuál fue tu inquietud? ¿Cómo lo soñaste? Tanto así De que lo soñaste tan padre ¿Qué premios y producciones lo realizó? A ver, dinos No, en primer lugar pues ya había venido varias veces aquí a Guadalajara Y claro que pues el mariachi nació aquí en Jalisco ¿no? Y dije, la canción se llama El Charro Noble Dije, hay que grabarla ya Porque pues que más que aquí en la casa y de la mera mata del mariachi ¿verdad? Y dije, pues tiene que ser grabada aquí Le dije, hay que grabarla en Huentitán Que grabamos ahí en la Barranca de Huentitán En Ajijica, allá por Chapala Y en otras partecitas, ahí por la Catedral Por el Teatro de Rullado Y luego pues nos la pasamos muy bien ¿eh? Que padre la verdad Pues de verdad que fue un gusto de verdad Que estuvieras aquí con nosotros en esta entrevista Pero también queremos saber tus redes sociales Porque toda la gente que nos ve es adicta a las redes sociales Y sobre todo pues a este programa Que te encuentren y que vean sobre todo tu video Pues sí, busquenme ahí en Facebook y en Instagram Como Israel Cabañas, El Charro Noble Servidor Y con mucho gusto ahí les mando saludos Y una cancioncita si me la piden también Y ahí pueden ver un poquito de todo lo que andamos haciendo Y quiero decirles que también en este video tuve el placer El gran placer de trabajar aquí con la Gallera Con la Glenda y la Rocha Gracias, no me lo esperaba La verdad que estuvo súper padre Les comento un poquito Yo que fui parte de esto Van a divertirse de lo lindo con este video Lo van a disfrutar Lo van a querer compartir con sus amigos Y sobre todo pues que es 100% de casa Y con alguien que sí vale la pena que lo vean la verdad Va a estar padrísimo Sí, la verdad que te agradezco mucho a ti por haber aceptado este proyecto conmigo Siempre he sido un fan tuyo Cantas muy pero muy bonito Para que vean que los sueños sí se hacen realidad eh Para que vean que sí Y por eso les queremos presentar el video que se llama El charro no ove Aquí en Mexicanto no le cambien, veanlo completo Mexicanto La presentación estuvo muy bien Hubo mucho público, mucha gente aplaudiendo Pero te estoy hablando ¡Eh! ¡Hombre! ¡No! Te estamos platicando acá Una chulada de mujer que hay ahí No, no sabes lo que es bueno ¿Cómo se llama ella? No sé, pero es mucha hembra para ti ¡Vuelas muy alto! ¡Cántale una canción! ¿Pongo una canción? Sí, que le llegue al corazón Eso sería bueno eh Me voy a componer una Mejor se la voy a componer, vas a ver Vas a ver Mira, mira, mira Oye ¿Pero eres el charro noble? Sus órdenes mija, para que soy bueno ¿Y por qué te dicen así? Con gusto vengo a brindarles toditita mi amistad Su amigo el charro noble hoy les viene a saludar Quiero compartir canciones de mi México natal Canciones que con orgullo me enseñaron a cantar Con mi guitarra en la mano quiero rendir homenaje A grandes compositores y cantantes mexicanos A grandes compositores y cantantes mexicanos La música del mariachi me llena de inspiración Al escuchar a Vicente me enardes el corazón Yo le agradezco a mi padre por su amor y devoción Sus consejos y enseñanzas me llenaron de pasión Las rancheras y los ones, los corridos y guapangos Son la esencia del mariachi que les canta el charro noble Son la esencia del mariachi que les canta el charro noble Que también trae bigotito Trae su barbita y todo, también medio pintadita Quiero que nos digas a todos y cada uno de nosotros Que has hecho en tu carrera, o sea con quien has trabajado Has pisado grandes escenarios, con quien Te ha pasado algo raro, algo chusco, no sé, algo te ha pasado Hasta ahorita nada raro ni nada chusco Pero si he tenido el placer de trabajar con Ezequiel Peña Hace poco, hace un par de, creo que la semana pasada Trabajé ahí con Ezequiel Peña He trabajado con Paquita, la del barrio Con Lupillo Rivera No, suerte que no, suerte que solo le abrí el concierto Y pues no, si no yo creo que me hubiera echado una acá bien Pero no, este, ahí con Lupillo Rivera Y ahora con Jarmín de la Rocha también Sí, este disco, pues es muy importante para mí Porque con este disco se me vieron muchas puertas Fue nominado siete veces en Premios Estrella de Univisión En cual gané Mejor Cantante Ranchero del 2015 Así que es lo que andamos promocionando por acá Especialmente esta canción que es el charro noble Pues bueno charro, te deseamos lo mejor del mundo ¿Algo más que quisieras agregar a esta entrevista? No, solo es volverme aquí con ustedes Y nos vemos muy pronto, voy a volver Eso estoy, pero vamos a continuar Porque todavía no se acaba este que es tu programa Mexicanto De mi parte ha sido todo Te dejo con este bonito video de Gildardo Para que lo disfrutes, lo compartas Tu amiga Jarmín de la Rocha te manda mil besos Quédate, no le cambies hasta el final Aquí en Mexicanto Muchas gracias, adiós Mexicanto Y yo creo que ya quedó, Patillas A ver Échalo andar Ahí están Patillas Ya viste las chavas que están pasando por enfrente Échale una lavada al carro Y vamos a hacerlas Cuando no tengo yo nada que hacer Me paro en una esquina Mirando a por doquier Mirando como pasan las chiquillas bonitas Luciendo su figura Derrochando un parme Apresuradita Muy bien vestidita Va pasando por la calle Vistiendo bonito ¿Qué le pasa a usted? Apresuradita Muy bien vestidita Va pasando por la calle Vistiendo bonito ¿Qué le pasa a usted? Buenos días, don Gil Buenas las tenga usted, mi reina ¿Le puedo servir en algo? ¿Tiene melones? Pulses y redonditos ¿Sí? ¿Cómo no? ¡Vale la hueva! Yo si quiero le doy una probadita ¿No es trombervés? No ¿Y me da una penca de plátanos maduros? Este es para usted, mi reina Venga Chaparras lindas Se miran por doquier Fueras morenas Que son ricas también Que tienen sabrosura Y no saben de traición Que entregan sus amores Con alma y corazón Que tienen sabrosura Y no saben de traición Que entregan sus amores Con alma y corazón Apresuradita La mexicanita Va pasando por la calle La mexicanita ¿Vos qué le pasa a usted? México tiene una cosa que no sé Y el que llega de pronto No se quiere volver ¿Será porque le dieron A tomar un tequilo? ¿Será el sabroso pulque Que lo hace renacer? ¿Será porque le dieron A tomar un tequilo? ¿Será el sabroso pulque Que lo hace renacer? Ay mexicanita Dame tu calor Yo te juro por la Virgen Que si me quieres pronto Yo te entrego mi amor Ay mexicanita Dame tu calor Yo te juro por la Virgen Que si me quieres pronto Yo te entrego mi amor Charro Despierta Despierta Mejicanto Un saludo Un saludo Un saludo Estudando Una tienda Un saludo Gracias por ver el video